Los Flamingos es una de las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol, en un entorno de incomparable belleza junto al mar Mediterráneo. Flamingos 22, 2.395.000 euros. Villa moderna de alta calidad en los Flamingos Golf Resort cerca del Hotel Villa Padierna, con inmejorables y panorámicas vistas a la costa y al mar de sur a oeste. Totalmente privada y tranquila. En el nivel principal encontramos una sala de estar con chimenea y techos de doble altura, comedor independiente y cocina totalmente equipada y un dormitorio de invitados en suite. Todas las estancias tienen acceso directo a las terrazas cubiertas y descubiertas, el jardín con zona de barbacoa y una piscina infinita. En el nivel superior se encuentran el dormitorio principal en suite con vestidor independiente más dos dormitorios de invitados en suite, con terrazas orientadas al sur. La villa cuenta con aire acondicionado, calefacción por suelo radiante, paneles solares para agua caliente y ascensor para todas las plantas. Precioso jardín inferior con árboles frutales y la posibilidad de hacer un huerto. La planta baja se ha dedicado al área de entretenimiento, con bar, gimnasio, sauna, bodega, un dormitorio de invitados con baño, lavandería, trastero y garaje para dos coches. Cerca de todos los servicios, a 5 minutos en coche de la playa, cancelada y el golf. A 10 minutos de Puerto Banús y Estepona. Los Flamingos Los Flamingos is one of the most exclusive urbanizations on the Costa del Sol, in an environment of incomparable beauty next to the Mediterranean Sea. Flamingos 22, 2.395.000 euros. High-quality modern villa Los Flamingos Gold Resort near Hotel Villa Padierna, with unbeatable and panoramic views of the coast and the sea, from south to west, completely private and quiet. On the main level, we find a living room with a fireplace and double-height ceilings, a separate dining room and a fully equipped kitchen, and a guest bedroom en-suite. All rooms have direct access to the covered and open terraces, the garden with barbecue area and the infinity pool. On the upper level are the master en-suite bedroom with a separate dressing room, plus two en-suite guest bedrooms with south-facing terraces. The villa has air-conditioning, on-the-floor heating, solar panels for hot water and a lift to all floors. Beautiful lower garden with fruit trees and the possibility of making an orchard. The ground floor has been dedicated to the entertainment area, with bar, gym, sauna, cellar, a guest bedroom with bathroom, laundry, storage room and a garage for two cabs. Close to all services, five minutes drive from the beach, Cancelada and go. Ten minutes from Puerto Banús and Estepona. Cancelada and go. Ten minutes from Puerto Banús and Estepona. Vacuumster and Estepona 0% 1% 1% Gracias.